El reporte preliminar de las investigaciones respecto al avionazo fue presentado por el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Telles. La información incluye este video en el que se aprecia, en primer lugar, al Boeing 747 de Mexicana que sigue la ruta normal hacia el aeropuerto. Según el análisis, el Airjet 45 de Gobernación no guardaba la distancia adecuada con respecto al Boeing. En la conversación del piloto y copiloto del Airjet, que hasta el momento solo se ha distribuido en texto, se menciona una turbulencia. En el diálogo, el piloto cede el mando al copiloto. Luego, se expresan con preocupación y lo último que aparece en la transcripción son gritos. En este video que grabó la cámara de seguridad desde la azotea de un edificio, se aprecia al Airjet cayendo casi verticalmente, sin llamas y, según el informe, sin desprendimiento de partes. Gracias por ver el video.